Mira, el tema real, real, transparente, auténtico, es que Pedro Castillo postuló a la presidencia de la república en el partido político Perolibre, pero Pedro Castillo no adoptó ese idealismo de su programa. Muy buenas noches, soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, edición especial, y el día de hoy tenemos como invitado, la entrevista va a ser vía Zoom, porque hace no mucho que ha regresado de Chumbivilcas, de Cusco, donde ha habido un importante acuerdo, que es por donde quisiera comenzar esta entrevista, me refiero a Aníbal Torres Vázquez, el flamante presidente del Consejo de Ministros. Aníbal, muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Nicolás, te agradezco la invitación, acabo de llegar, no, acabo de llegar, las bambas. Y las noticias, comencemos por ahí, comencemos por ahí. ¿Qué cosa es lo que ha pasado finalmente? La noticia que nos ha llegado a nosotros desde allá es que se ha dado una tregua de 45 días, o sea, es una buena noticia, no es una buena noticia, ¿qué pasó? A ver, que es una buena noticia o es una mala noticia, no, eso pues va a quedar a la apreciación de cada uno, yo lo considero una excelente noticia. ¿Quién ha hecho eso? ¿Qué otro antecesor mío ha hecho eso, ha podido hacer eso? En un diálogo, si quieren verlo allí, han debido transmitirlo todo, no, un tira y afloje. Bastante difícil, por supuesto, pero que se ha conducido para llegar a un resultado final, que es el de levantar la toma de las carreteras y que funcionen estas normalmente a fin de que no paralice la producción de las bambas. Pero nosotros hemos... ¿Y por qué lo hacemos eso? ¿Y por qué lo hacemos eso? Porque nosotros tenemos una política, que lo hemos manifestado desde un inicio, que se basa en la economía social de mercado, en donde protegemos la iniciativa privada, la propiedad privada, la libertad de empresa. ¿Para qué? Para que haya inversión y para que haya trabajo. ¿Qué hemos hecho con esto? Lo que hemos hecho es exactamente eso. Que la empresa no continúe parada porque la empresa genera puestos de trabajo y genera otros beneficios al país y también a la comunidad misma. Pero, sin embargo, hay gente que nos ataca y nos dice que somos comunistas. O sea, Nicolás, no hay que hablar por hablar. No, alguna vez tenemos que aprender a hablar en el Perú con la verdad en la mano. No podemos ser bifrontes. No podemos ser de dos caras. Una cara de acuerdo con la moral y otra cara reñida con la moral, o sea, una cara inmoral, indecente, difamatoria, caluniosa. No puede ser eso. ¿Por qué no podemos hablar con la verdad? He hablado ahora ya sobre lo que está sucediendo aquí, lo que ha sucedido en la reunión de los golpistas en un hotel de Miraflores y creo que anoche o antianoche, también en un barrio de Lima, en Santa María se dice. ¿Ustedes lo ven bien eso? Yo he dicho que tengo que ser dialogante con todos. El hecho de que yo sea dialogante con todos, y así lo soy, ¿me impide decir la verdad? ¿Debo callarme frente a estos actos de conspiración, no para vacar al presidente de la República? Fíjate, Nicolás, cuando el canciller anterior declaró que si no lo daba la confianza, el Congreso habrá gastado su bala de plata. ¿Cómo pusieron en el cielo el grito todos los medios de comunicación? Fue toda una alarma. Y estaba muy bien. ¿Por qué? Porque el Congreso no ha sido elegido, los congresistas no han sido elegidos, no para que legislen allí por unos cuantos meses, sino por cinco años. Eso es la verdad. Pero cuando no se dice, ahora mira, y termino, termino. Cuando se dice que hay que vacar a Castillo di y noche, cuando hay estas reuniones expresamente celebradas con esa finalidad de vacar al presidente, yo te pregunto, ¿eso es democracia? ¿Eso es Estado de Derecho? ¿Eso es transgresión a la Constitución? Y yo me voy a quedar callado por eso, y ahora los medios estoy viendo que sacan eso, que yo he dicho que no voy a hacer confrontación alguna, pero que inmediatamente ya estoy haciendo confrontación al decir eso, pero no sacan toda la publicación. ¿Por qué? ¿Por qué se corta lo que uno dice para escoger unas frases allí y luego comenzar el ataque? Yo te pregunto a ti ahora, ¿es el decente? Pero esto era al revés, Aníbal. La idea era que yo era el que te iba a preguntar a ti. O sea, te he dejado hablar, Aníbal, porque sé que tenías muchas ganas de hacerlo, y que tenías ganas como de desahogarte, luego de este desahogo. Es decir, estamos claros, o sea, lo que tú dices, este no es un gobierno comunista. Sin embargo, el presidente Castillo fue electo en un partido cuya plataforma programática declaraba su fervor marxista-leninista. Entonces, era absolutamente indispensable hacer ese deslinde con quienes sí tienen ese pensamiento, como el señor Vladimir Cerrón. Tú puedes decir, el gobierno de Pedro Castillo no es comunista, pero Vladimir Cerrón sí lo es, y es parte del gobierno. Bueno, entonces, eso es un tema real, eso no lo ha inventado nadie, ¿no? Mira, el tema real, real, transparente, auténtico, es que Pedro Castillo postuló a la presidencia de la República en el Partido Político Perolibre. Pero Pedro Castillo no adoptó ese idealismo de su programa. Pedro Castillo en el programa jamás dijo que va a practicar una política comunista o algo por el estilo. Nunca lo dijo, y yo lo dije en la campaña. Y lo vengo diciendo permanentemente. ¿Por qué? Porque yo hablo con Pedro Castillo sobre estos temas. Incluso les demostré que Pedro Castillo es imposible que sea comunista, por su posición religiosa. Como tú sabes, el comunismo no tiene religión. En el comunismo, tanto que hablan de esto, a veces sin saber, la comunidad debe entender. El comunismo quiere decir que no hay propiedad privada, que todos los medios de producción son de propiedad del Estado, que toda la economía está planificada desde el Estado, que no hay pluralidad de partidos, sino partido único. ¿Existe eso en el Perú en algún momento? ¿Pedro Castillo no ha dicho que es partidario de eso? No, no. Nosotros estamos postulando por la economía social de mercado que está consagrada allí en la Constitución. ¿Y qué significa la economía social de mercado? Significa propiedad individual. Libre iniciativa privada. Libertad de empresa. ¿No? ¡Exitosa! Pluralidad de partidos. Eso es lo que nosotros practicamos. No estamos practicando otra cosa. Claro, pero entonces esa definición que creo, mi estimado Aníbal, hasta ahora no se ha hecho con la claridad que tú la estás haciendo en este momento, debería crear un contexto para un entendimiento, si no, bueno, es decir, hay fuerzas políticas que está claro, nunca aceptaron este resultado electoral por las razones que todos conocemos. ¿No es cierto? Y que su argumento fundamental es que este era un gobierno comunista que nos iba a llevar a Venezuela. Ya, tú dices eso, ya. Con esta gente difícilmente se va a lograr un entendimiento, pero hay otras fuerzas políticas en el Perú. Acción Popular, o la mayoría de Acción Popular, porque es un partido muy dividido, Alianza para el Progreso, Podemos, Somos Perú. Es decir, hay otras agrupaciones políticas con las cuales un entendimiento con este tipo de mensaje que esto hace. Mira, te diría, hasta Avanza País, y de repente hasta Rafael López Aliaga, incluso, ¿o no? No, sí, claro, por supuesto, y debemos hablar todos, las fuerzas democráticas deberíamos hablar todos y no estar no actuando en contra de lo que establece la Constitución, O sea, la economía social de mercado. Pero hay que agregar a eso que esta economía social de mercado también quiere decir una presencia fuerte del Estado. ¿Para qué? Para terminar con los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes, que son las que traen como consecuencia de que los bienes y servicios se incrementan enormemente en sus precios. Y a quién perjudica, a toda la comunidad. Eso sí que perjudica al más humilde, al más pobre. ¿Alguien lo dice eso? Claro, pero Aníbal, entonces... Tienes que combatirlo. Claro, pero esto es un parteaguas, Aníbal. O sea, lo que tú estás diciendo es una definición muy clara que supone que, por ejemplo, el tema de la Asamblea Constituyente deja de ser un asunto prioritario para el gobierno y ¿dónde queda el tema de la Asamblea Constituyente? Que para algunos es un asunto vital. Es decir, hay quienes piensan que incluso debería hacerse una constitución socialista en el Perú. O sea, ¿cuál es el mensaje que le das tú como jefe del gobierno a Pedro Castillo en este momento a la gente sobre el tema de la Asamblea Constituyente? Sobre ese tema nos hemos manifestado una y otra vez. Castillo no está promoviendo la Asamblea Constituyente. Sí estuvo en su programa de gobierno. Sí se discutió y una inmensa cantidad de la población quiere Asamblea Constituyente. Hoy día mismo la gente me dice allí en Las Bambas, ¿y qué hay doctor de la Asamblea Constituyente? Pero nosotros respetamos la posición de todos. ¿Por qué? Porque el presidente no es presidente solamente de los seguidores de Perú Libre, sino de todos los peruanos. Y allí hay los que están en contra de la Asamblea Constituyente. Posición respetable y están recolectando firmas. El gobierno le está poniendo alguna dificultad, algún obstáculo, ninguno. Pero ¿podemos obstaculizar a la población, a otros sectores que quieren la Asamblea Constituyente y que recolectan firmas? No lo podemos hacer. ¿Qué ha hecho el Congreso de la República aquí? Sí, fíjate qué ha hecho el Congreso de la República. Está haciendo modificaciones de la Constitución al margen de la Constitución, violando la Constitución, por supuesto con el amparo del Tribunal Constitucional, limitando la cuestión de confianza o ahora eliminando la cuestión de confianza obligatoria, que nosotros lo hemos solicitado, pero que no puede ser aislada. Tiene que ser conjuntamente con la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. Es decir, Aníbal. Hemos presentado ese proyecto al Congreso. Ya, pero está claro. Acuérdate y tú conoces, acuérdate, Nicolás, y tú conoces qué pasó con lo que hicieron los fujimoristas con el fin de ir a una tercera reelección. Igualito que lo que están haciendo ahora los miembros del Congreso. Igualito, a muchos de ellos y a muchos constitucionalistas allí les dije, el Perú no dura eternamente, esto puede terminar. No, decían, aquí tenemos para 20 años. ¿Y qué pasó? Casi todos terminaron en la cárcel. ¿Qué pasaría ahora si se vaca a Pedro Castillo? La cuestión social no va a quedar tranquila. No sabemos cuál va a ser el desenlace. Entonces, no puede volver esta situación de los que han transgredido ahora la Constitución, tengan el mismo destino. No es mi deseo. Ya, pero Aníbal, ¿cómo salimos? O sea, tú estás dando un mensaje en el cual dices, lo de la Asamblea Constituyente queda a un lado. En segundo lugar, este no es un gobierno comunista, es un gobierno que respeta la economía social de mercado. Claro, estamos en un marco en el cual es posible tender puentes. ¿Qué es lo que viene en términos políticos? Es decir, ¿en qué momento se va a acabar la disputa en que la gente, la impresión que tiene es que el gobierno quiere cerrar el Congreso a través de dos solicitudes de confianza denegadas? Y, si no todo, parte importante de la clase política en el Congreso, lo que quiere es bajar al presidente y no le alcanzan los votos. Además, estoy seguro que si pudieran encontrar el mecanismo para retroceder y bajar el número de votos mínimo, lo harían, ¿no? Pero, ¿en qué momento se va a terminar eso y nos vamos a ocupar de los problemas de los peruanos, Aníbal? Es lo que yo creo que se preguntan los ciudadanos. ¿En qué momento esta guerra entre el Congreso y el Ejecutivo va a terminar? ¿Y qué pueden hacer ustedes para que termine? Nicolás, yo lo que invoco es a las fuerzas democráticas en el Congreso para poder dialogar, para poner fin inmediatamente a esta situación. Se requiere de un poquito de conocimiento y de buena voluntad para terminar con esos dos instrumentos que nos han generado tanta incertidumbre política en el país que son la cuestión de confianza y la vacancia presidencial por incapacidad moral en donde se puede meter de todo. Ahora, tú dices, tú dices, Aníbal, ya, pero, de acuerdo, ahora, tú dices, y no es innegable porque ha ocurrido, es decir, parte de la crisis política que vive en el Perú tiene que ver directamente con quienes desde la oposición se han negado a reconocer el resultado electoral y primero hablaron de que había fraude y luego empezaron, ni se había instalado el gobierno, ya estaban haciendo campaña y conspirando por la vacancia presidencial. Eso está absolutamente claro. Pero el propio gobierno ha cometido errores. Y yo he dicho acá en los editoriales que hago cada día que el problema principal hoy de Pedro Castillo no es con sus enemigos de siempre, sino por quienes votaron por él y quieren que las cosas cambien y que no sigamos en esta inestabilidad que es provocada por decisiones del propio presidente. Por ejemplo, este tema del ministro de Salud. O sea, si tienes un ministro de Salud que está haciendo las cosas bien, como Hernando Ceballos, que ha logrado que se le dé continuidad a la vacunación, que la ha multiplicado, que es un mérito del gobierno, que ustedes deberían sacarle brillo. Y lo que hacen es sacar a Hernando Ceballos y poner a alguien que más allá de las investigaciones claramente no está calificado para el cargo. Aníbal, eso no lo ha hecho la oposición, eso lo ha hecho el propio gobierno. Se ha disparado a los pies. ¿O no? Contesto a tu pregunta, a tu comentario, contesto, Nicolás, y lo hago amigablemente. ¿No? No, el gobierno ha cometido errores. El presidente, cuando fue a la casa de Zarratea, ha recibido a personas que lo visitaban. ¿Lo está haciendo ahora? No lo está haciendo, ya se corrigió. Castillo, el premier anterior habló de la bala de plata. Castillo inmediatamente, hasta te digo, se asustó. Inmediatamente salió y dijo, voy a recomponer mi gabinete. ¿Lo hizo o no lo hizo? Lo hizo. Se está corrigiendo. Y así por el estilo. En cuanto al ministro de Salud. El ministro de Salud ha sido nombrado en contra de la ley, no cumple los requisitos que están señalados allí en el artículo 124 de la Constitución. ¿Tiene alguna sentencia? ¿Tiene algún, siquiera alguna acusación penal? ¿Tiene siquiera alguna sanción administrativa en su contra? Hay una investigación, se dice, no conozco si realmente existe o no, una investigación en el colegio médico. Pero se debe hacer esas investigaciones, se deben acelerar rápidamente y tomar una decisión. El presidente, o digo, el ex ministro de Salud, el doctor Ceballos, un excelente ministro, es cierto. Pero para nombrar, para designar a un ministro, si tú estuvieras allí, tienes que analizar la realidad, cómo está el sector, estamos bien en la vacuna, pero no estamos bien en el combate a las otras enfermedades, no estamos bien. No estamos bien en combatir a la tuberculosis, no estamos bien, en fin, en la medicina preventiva no nos encontramos bien. Pero Aníbal, de eso hablaba el propio Hernando Ceballos. El que más hablaba de eso era Hernando Ceballos, que era su obsesión. De lo mal que estaba todo el sistema de salud pública y cómo por priorizar la atención del COVID, lamentablemente se habían deteriorado los otros servicios y que había que recuperar rápidamente. Me dicen que tenemos una dificultad técnica, Aníbal. Vamos a cortar un momentito y regresamos inmediatamente contigo, por favor. Tenemos un pequeño problema técnico. Sí, me dicen que vamos a reconectar. Me avisan, por favor, inmediatamente esté resuelto. Yo quiero formular la pregunta de esta manera. Es decir, es cierto que el señor Hernán Condori, desde el punto de vista estrictamente constitucional, no tiene un impedimento para asumir el cargo. La pregunta es la conveniencia política de su designación, es decir, las razones que han movido a su designación y su calificación desde otra perspectiva. Es decir, una persona que hace unas pocas semanas ha estado promoviendo el uso del agua arracimada como una supuesta sustancia para mejorar las células y retrasar el envejecimiento y renovar la vida de las personas, cuando es simplemente agua con jugo de granada y arándano. O sea, sumo concentrado de granada y sumo concentrado de arándano. Eso es el agua arracimada que el hoy ministro de Salud ha estado ofreciendo en unas plataformas en Internet como un producto alternativo para las personas, haciendo una publicidad engañosa sobre las cualidades de este producto. Entonces, eso también es un criterio para tomar una decisión. No sé si retomamos ya la comunicación con el doctor Aníbal Torres Vázquez. Entonces, una de las primeras personas, quiero que me escuches esto porque es revelador ya, una de las primeras personas hace años que en esta emisora hemos peleado por muchas cosas y una de ellas era el tema del abandono a la salud pública en el Perú. Y uno de los interlocutores, una de nuestras fuentes, una de las personas a las que podíamos sentar acá para que diga lo que estaba pasando en la salud era Hernando Ceballos. Y ¿saben lo que decía Hernando Ceballos hace años? Están destruyendo el primer nivel de atención, la infraestructura se está cayendo a pedazos, necesitamos el doble de personal, o sea, no el doble, pero necesitamos 10 mil, 20 mil, 25 mil profesionales más, necesitamos equipamiento, necesitamos acabar con la corrupción en las adquisiciones y contrataciones. Era él el que lo decía. Entonces, si alguien conoce de las carencias, es él, Aníbal, porque ha sido, o sea, él ha trabajado en el primer nivel de atención. Entonces, si tú tienes un buen ministro que está haciendo bien su chamba, que además es consciente de las urgencias que tiene que enfrentar junto con la pandemia, como se estaba empezando a hacer con el primer nivel de atención, ¿para qué lo sacas? Si está funcionando. Para poner a alguien, porque esa es la verdad, Aníbal, y desmiénteme si estoy mal, porque había que darle un par de ministerios al señor Cerrón para que no vote por la vacancia y se decidió que uno fuera el de salud. Porque, ¿cuál es la razón para que esté el señor Condori ahí, que es un hombre de Cerrón? ¿O no? Bien, lo que yo tengo que suscribir, ¿no? Lo que acabas de manifestar sobre el doctor Ceballos, que el primer nivel de atención a la salud, pues, está abandonado ya por muchísimos años. No por este gobierno. Lo que queremos es corregir esa situación, corregirla. La mayoría de enfermedades son previsibles. Entonces, tenemos que impulsar la medicina previsible. Por ejemplo, el cáncer es previsible. Si no se atiende oportunamente, se vuelve incurable. Y así por el estilo. Claro, pero la pregunta es... Los programas periodísticos, mira, Nicolás, estos programas periodísticos también no deben servir solamente para hacer política, sino también para beneficiar a la colectividad. Mañana se celebra el Día de la Amistad. Y tú sabes, en el Día de la Amistad, las parejas se reúnen, ¿no? Y como consecuencia de eso, cuando no se toman las previsiones, el SIDA se multiplica y se multiplica enormemente y es una enfermedad incurable. Entonces, aprovechemos o aprovecho de este importantísimo medio para decir a las personas el día de mañana, ¿no? Que deben utilizar el anticonceptivo. Si no lo lleva el varón, pues, lo tendrá la mujer. A ver, estoy hablando de una cuestión real, de un problema social que tenemos, la cuestión del... Del uso de preservativos, digamos. Ahora, ya, en eso yo creo, bueno, no todos lamentablemente vamos a estar de acuerdo, pero la pregunta es, ¿cuál es, es decir, ha habido reclamos de profesionales de la salud que se han fajado en estos tiempos contra el COVID y que han terminado renunciando, de diferentes gremios y organizaciones médicas? También es cierto que ha habido sindicatos que le han dado su respaldo al doctor Condori, pero yo creo que una postura mayoritaria ha sido de crítica al nombramiento del doctor Condori. Entonces, tú dices, el gobierno ha mostrado receptividad a las críticas y voluntad de cambio. ¿Va a haber cambios en el caso del doctor Condori o no? Bueno, eso se está evaluando, pero se tiene que considerar no solamente el aspecto que está considerando la prensa por el interés que tiene, ¿no?, de desprestigiar al gobierno. Bueno, es cierto que han renunciado, por ejemplo, un grupo allí, no sé qué cargos tenían, pero ¿cuántas personas son? No más de cinco, no más de seis. Todos los demás están trabajando. Hay críticas del colegio médico, lo hay, ¿no? No hay, pero los que apoyan, los que respaldan a este ministro son la mayoría de las profesiones médicas, no solamente médicos, sino también las otras profesiones médicas como obstetras, enfermeros, ¿no?, etcétera. Y lo respaldan por el brillante trabajo que ha hecho en la ciudad de La Merced, donde él ha trabajado, en el centro del Perú, que es amigo o es simpatizante de Serrón. Pues entonces, ¿por qué lo critican? Porque solamente porque es simpatizante de Serrón no puede ser ministro, y en cambio los simpatizantes de otros partidos políticos, ¿no?, que están allí ahora, ellos sí deben serlo. No tanto, dijeron desde la prensa, se requiere un gabinete de ancha base, pues eso es lo que se ha hecho. Y si tú analizas cada uno de los ministros, hay de distintos partidos, y todos no estamos orientados en la misma línea, en materia de medicina, en seguir, ¿no?, con la vacuna a lo máximo que se pueda para abrir el mercado. Pero eso sí, impulsar la medicina preventiva, el tratamiento previo que se tiene que hacer en materia de salud, la construcción de hospitales que tenemos que hacer, donde no podemos construir un hospital, se construirá cuando menos una posta, donde el ciudadano pueda ser atendido. Pero no podemos dejar totalmente abandonado a las personas de esa necesidad que tienen. Claro, claro, pero la interrogante... No, pero la interrogante... Te pido, por favor, hay que combatir la corrupción que hay, hay que combatir la corrupción que hay. No se puede seguir permitiendo que los que trabajan dentro de estos establecimientos estatales deriven a los pacientes a clínicas privadas, deriven a los pacientes a consultorios particulares, que el médico recete a su cliente por la más mínima enfermedad una lista enorme de medicinas. Algunas de esas, pues, lo podrá curar, pero se dice que eso se hace porque el médico recibe una comisión de la farmacia que vende esas medicinas. No podemos seguir tolerando a profesionales de la salud que no recetan, ¿no? Genéricos, sino solamente medicinas de marca. No se puede hacer eso, no se puede hacer esos cambios de la noche a la mañana. Es verdad, pero hay que hacerlo paso a paso. Claro, pero Aníbal, el tema es si en el caso de salud el doctor Condori es la persona indicada. Acaba de nombrar a un veterinario, y con todo respeto y aprecio a los veterinarios, como ejecutivo adjunto al despacho ministerial. Entonces, no sé, yo insisto en la pregunta, ¿no?, a la cual hacía referencia el otro día en una entrevista que le dio a CNN el expresidente Martín Vizcarra. Él decía, el problema es que el presidente Castillo hace el gabinete con la calculadora en la mano. Él necesita 44 votos a su favor en el Congreso para que no proceda la vacancia presidencial que requiere 87 de los 130. Si tiene 44, no lo puede embacar. Entonces, para eso hay que darle uno a Somos Perú, me estoy refiriendo a los ministros, uno a Perú Democrático, uno a la facción magisterial, dos a Cerrón, uno a la facción mayoritaria de provincias de Acción Popular. El problema es que esa no es, o sea, no es necesariamente, no estoy descalificando a alguien porque sea miembro de un partido, pero no es necesariamente la manera más indicada, ¿no? O sea, ¿qué te garantiza que la persona que se va a poner ahí sea la más indicada para el cargo? Bueno, será así como tú dices, si es que lo dice un expresidente extraordinario, brillante, ¿no? Será así, ¿no? Que el público valore. No, pero más allá de sus defectos, o sea, no hay que negarle a Vizcarra que tiene un gran sentido la política, ¿no es cierto? Esto no ha sido muy habilidoso en términos políticos, pero no es así como se ha constituido el gabinete. O sea, no ha habido ese componente de incluir gente por razones políticas para sumar, porque si te peleas con Cerrón, Cerrón puede llamar a la vacancia, ¿no hay una especie de amenaza de Cerrón al presidente Castillo? ¿O me incluyes en el gobierno Tebaco? Yo también, ¿me sumo a qué? No, yo estoy allí en el gobierno y no he visto esa amenaza hasta el momento. La amenaza viene del otro lado, que tú y yo lo conocemos, y que es una amenaza permanente y que no reconocieron ni reconocen el triunfo de Castillo, que son los que hablaron de fraude, que son los que iniciaron procesos judiciales sobre fraude, y todos esos los perdieron, que son los que concurrieron a la OEA, ¿no?, para que se pronuncie, ¿no?, en contra de las elecciones por fraudulentas, y que ni siquiera los recibieron, porque son personas totalmente descalificadas, porque están al margen de la realidad, porque la OEA estuvo aquí, ¿no?, viendo las elecciones como lo estuvo, ¿no?, la comunidad europea, todo, la comunidad europea, ¿no?, lean lo que se pronunció la comunidad europea sobre esas personas que hablan de fraude, y sobre la prensa en general en el Perú. También hay que leer algo, ¿no?, de los que opinan en contrario. Ahora, César Acuya ha dicho que no hay los votos suficientes para vacar al presidente, pero que en principio su postura va a ser no darle el voto de confianza al gabinete, es decir, al gabinete que tú presides, Aníbal, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Tú vas a convocar a los líderes de los partidos políticos para conversar con ellos y tender puentes, o no? Sí, yo, sí, voy a hacer eso, pero no con el ánimo desesperado, ¿no?, de que me den la confianza, no. Voy a hacer eso para crear gobernabilidad en el país, conmigo o con otro gabinete. Es el momento de poner término a esto. El que el Congreso nos dé la confianza o no nos dé, es su facultad exclusiva, como he dicho una y mil veces, nosotros no vamos a protestar por la decisión que tome el Congreso. Ahora, ¿cuándo planean ustedes ir a presentarse para solicitar el voto de investidura? ¿Cuáles son los plazos que se han dado? Frente a las circunstancias y cómo se han producido, ¿no?, las situaciones ahora, frente a estos hechos de que se está complotando contra el presidente secretamente, no solamente congresistas, sino ex representantes políticos, con el único fin de desestabilizar el país, de dar el golpe de Estado, ¿no?, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es, mañana o pasado, presento la carta a la señora presidenta del Congreso, pidiéndole, ¿no?, que ella nos señale día y hora para la presentación. No le voy a decir tal o cual día, no, que ellos lo señalen libremente. La Constitución dice que el gabinete se tiene que presentar dentro de los 30 días a partir de su juramentación, ¿no?, en virtud de eso voy a presentar esa carta. Ahora... Que debe ser mañana, a más tardar pasado mañana. Ya, pero en el camino, es decir, ¿no te preocupa que no te den el voto de confianza? O sea, tú dices, hay que lograr entendimiento y gobernabilidad, y estás haciendo una declaración, yo creo que es la más tajante que se ha hecho hasta ahora, con respecto a lo que es este gobierno, o mejor dicho, a lo que no es. O sea, esto no es un gobierno comunista, eso es lo que tú has dicho, esto es un gobierno que promueve la inversión privada, que respeta la propiedad privada, y por lo tanto, a partir de eso es posible un entendimiento con otras fuerzas políticas democráticas que vayan en la misma dirección. Entonces, eso te debería, teóricamente, abrir el espacio para entendimiento, por ejemplo, con César Acuña, que ya está diciendo que no te va a dar el voto de confianza, pero no ha hablado con... Bueno, mi paisano no me va a dar el voto de confianza, ¿qué voy a hacer? Pero sí quisiera hablar con él, voy a pedir hablar con él, ¿no? Sobre todo para terminar con esta cuestión de inestabilidad política que afecta al país enormemente y especialmente en el campo económico. Sobre lo otro, ahora, mira lo que hemos hecho en las bambas. Se han reunido los campesinos y se han reunido los empresarios con la intervención del Estado. Y todos, como seres humanos, hemos podido llegar a conclusiones, a conclusiones positivas, beneficiosas para el país, beneficiosas para la empresa, beneficiosas para la comunidad, beneficiosas para el Estado en general. Y estoy viendo que eso sí no lo transmiten, ¿no? Eso sí no lo transmiten porque no contienen. Mira, por eso hemos convenzado hoy día... ¿A cuáles intereses? Los intereses golpistas. Pero no es el caso de todos. Si verdaderamente ellos tienen una posición política de derecha, ellos estarían contentísimos con la solución a la cual hemos ligado. Lo que sí quiero decir desde aquí, desde tu programa, invocar a los empresarios de buena fe, a los empresarios que creen en el país, a los empresarios que saben que este país les está dando inmensas ganancias, como en el caso de las bambas, que ya lleguen a entender que los campesinos no hablarán bien, no tendrán un lenguaje fluido, etc. Pero son personas iguales que nosotros. Hablarán quechua, pero se buscará un traductor allí que nos pueda decir cuál es su posición. Todos los peruanos deberíamos trabajar conjuntamente. En el libre mercado, para nosotros, el empresario puede ganar el dinero que quiere, el dinero que le facilita el mercado, pero claro, tiene que cumplir con sus obligaciones, por ejemplo, pagar sus impuestos. Estamos insistiendo en eso. Hablando de obligaciones, Aníbal. Sí, pero hablando de obligaciones, el FONAVI es una tremenda deuda pendiente. Se le descontó a los trabajadores parte de su sueldo y los empresarios aportaron, igual que las empresas constructoras, a un gran fondo que debía servir para darle vivienda a la gente. Y ese dinero, el Tribunal Constitucional, determinó que era de la gente y tenía que ser devuelto. Bueno, hasta ahora no ocurre, o ha ocurrido muy parcialmente. ¿Qué van a hacer ustedes con esto? ¿Van a observar la ley que ha aprobado el Congreso? ¿La van a devolver? ¿Cuál es la posición del Ejecutivo sobre este tema en este momento? Sobre eso, por ejemplo, quiero ser clarísimo. Y el ministro de Economía ya lo ha explicado. Lo que le descontaron a los trabajadores asciende a algo más de 6 mil millones. Eso se le tiene que pagar, dentro de las posibilidades, por supuesto, de la economía del Estado. Pero lo que quiere el Congreso es que se les pague no solamente lo que aportaron, sino también lo que aportó la empresa y también lo que aportó el Estado. Y eso llegaría a 42 mil millones de soles. ¿Cómo vive el Perú? Por el amor de Dios. Mira, el Congreso no tiene iniciativa de capacidad de gasto. Es legal lo que está haciendo, es constitucional lo que está haciendo. No es constitucional, pero bueno, pues no se le puede decir, porque entonces dice, ah, esto está haciendo confrontación. El problema es que el Tribunal Constitucional ya resolvió sobre esto y dijo que también, o sea, si uno se rige por lo que dijo el Tribunal Constitucional, lo que hay que devolver son 42 mil millones de soles. Pero esta va a ser la posición de ustedes. Van a observar la ley y esto va a regresar el debate al Congreso. Pero se va a proponer una solución, pues. Se va a proponer una solución, ¿no? Ahora, si el Congreso insiste, ¿no? Hay que devolver, pues. Ya no hay que pagar congresistas. Ya no se puede pagar sueldos a congresistas, a magistrados, a miembros del Tribunal Constitucional. Menos todavía. Y ellos no van a reclamar porque ellos están dando la ley. Ahora, sobre el tema este de la... Bueno, estamos, o sea, digamos, no me hace feliz tu respuesta sobre el Fonavi, pero dejémoslo ahí porque no tenemos mucho tiempo y hay otros temas que son relevantes. Uno de ellos es el que tiene que ver con la corrupción y la necesidad de transparencia, que fue una de las promesas del gobierno del presidente Castillo. Y hay dos cosas que están ocurriendo que no deberían ocurrir. Primero, lo que pasó en el mismísimo despacho presidencial. O sea, ¿no te parece a ti que lo correcto debería ser que el presidente, porque la Constitución lo permite, sea investigado, pero ahora, es decir, todo aquello que lo pueda implicar con Carelin López, con Samira Budayé o con el señor Bruno Pacheco, no debería ser investigado ahora, no el 2026, cuando acabe su mandato? ¿No sería lo correcto por transparencia? Modifiquen, tienen que modificar pues la Constitución. No, pero la Constitución permite investigada, lo que no permite es acusada. Está bien claro que ustedes los periodistas digan eso, pero ¿sabes qué? En el derecho se administra justicia conforme a la ley, conforme a los precedentes judiciales. Hay un principio allí que dice el stare decisis, que proviene del derecho inglés, pero que se practica también en el common law y en el civil law, o sea, al cual nosotros pertenecemos. Al juez le dice, estate quieto, ya resolviste de esta forma, entonces todos los casos iguales los tienes que resolver en la misma forma, porque si no estás creando una situación de inseguridad. Ya el público no va a pensar que estás administrando justicia, sino que estás vendiendo, que estás subastando justicia. Y la Fiscalía Suprema se pronunció en ese sentido, en el caso de un buen presidente, según tu opinión, en el caso de Castillo, en otra forma, solamente por unas denuncias, solamente porque alguien dice que la señora Carlin visitó la casa de Breña, pero no llegó a conversar con el presidente. No, pero yo no creo que Vizcarra... Pero Aníbal, Aníbal, pero no ponga... En el caso del exsecretario general, en el caso del exsecretario general, revisen pues sus antecedentes, ingresó allí sin tener antecedentes, pero entrando aparece que tenía esa suma allí, y eso lo está investigando la autoridad judicial, y esos procesos se deben acelerar, y si hay responsabilidad, se explicará el máximo de la pena. Pero Aníbal, me preocupa que pongas... No, pero me preocupa que... Nicolás, no te escucho. Sí, me preocupa, no sé si me escuchas ahora. Ahora me escuchas. Ahora sí, ahora sí. Me preocupa que pongas en mi boca palabras... Yo no he dicho que Martín Vizcarra sea un buen presidente, más, yo opiné, como muchos otros, que Martín Vizcarra debía ser investigado en ese momento en que se presentaron las denuncias que lo implicaban. Es lo mismo que pienso que debería ocurrir con el presidente Castillo. Es decir, la ley, la Constitución dice que un presidente no puede ser, sino por algunos muy pocos delitos, ser acusado durante su mandato, como por ejemplo por traición a la patra. Pero por corrupción no puede ser acusado durante su mandato, pero sí puede ser investigado. Entonces yo creo que sería un buen gesto del presidente Castillo decir, como un gesto de transparencia que me diferencia de los que estuvieron antes, yo me someto a la investigación, que me investiguen ahora. Es lo que dice, que lo haga. Nadie, ninguno de la oposición ni nadie de los medios reconoce buenos gestos. Nadie. El presidente tuvo gestos extraordinarios que nadie lo ha tenido. El presidente abrió ampliamente las puertas del Palacio de Gobierno para que los fiscales o las fiscales ingresen como Pedro a su casa. El presidente renunció a su secreto bancario, a su secreto tributario, a su secreto de las comunicaciones. Ya pues, si ya habrán abierto esos secretos, ya habrán encontrado algo. Lo que pasa es que no van a encontrar nada. Lo que pasa es que aquí los que están haciendo esas críticas son los que robaron al Perú por miles de millones. Algunos no, que son dueños de medios de comunicación. Y esos medios de comunicación de propiedad, de esos corruptos, son los que critican a Pedro Castillo. No nos van a impedir luchar permanentemente contra la corrupción. Lo estamos haciendo, ¿no? Claro que lo tenemos que hacer por los medios que nos señala la ley. Una cosa es nuestra opinión, otra cosa es lo que manda, tanto que hablan ahora de ciencia, ¿no? En días pasados declaré en Chiclayo, me preguntaron sobre algo y dije, no, que mi opinión no cuenta. Y mi opinión no cuenta, pues, lo que cuenta son los hechos. Lo que cuenta son las pruebas. Eso es lo que cuenta. Me escribe mi productora y me escribe también Gabriel Bustamante requiriéndome esto. Dice, el Tribunal Constitucional, con respecto al tema del FONAVI, Aníbala, el Tribunal Constitucional, el año 2012, requirió al Poder Ejecutivo normar y reglamentar la devolución de 36 mil millones de soles y le dio al Ejecutivo 30 días hábiles. De eso ya se van a cumplir 10 años y todavía no se cumple, porque esto ya lo discutió el Tribunal Constitucional, ¿no? El problema es que nos hemos pasado años y nadie ha querido comenzar por la discusión de reconocer o no la deuda que se tenía con los fonavistas. Es decir... Pero nosotros ahora vamos a comenzar a pagar dentro de las posibilidades, dentro del dinero con que cuenta el Estado, aquello que se le ha descontado realmente al fonavista. Porque eso es lo correcto, eso es lo moral. No también exigir cosas imposibles al Estado. Seamos realistas. En caso contrario, pues, como te digo, cumplamos con pagar los 42 mil millones, ¿no? Y dejemos, paralicemos el país. Y especialmente, no paguemos remuneraciones a funcionarios públicos, a las Fuerzas Armadas, cerremos los colegios. Sí, pero hay mecanismos, ¿no? Pero no necesaria, podría encontrarse mecanismos partiendo del reconocimiento de la obligación para programar ese pago de una manera ordenada sin causar un perjuicio catastrófico a la finanza pública, ¿no? Para eso tenemos... Estamos reconociendo la obligación. No estamos negando la obligación. Estamos reconociendo la obligación. Y estamos diciendo que se va a pagar la obligación, que asciende a algo más de 6 mil millones de soles, ¿no? Que se les va a pagar. Pero hablar de 30 mil, de 42 mil millones de soles, ¿de dónde, Nicolás? Ahora... ¿De dónde? ¿Qué hacemos con... Para regresar, para regresar, Aníbal. ...que tiene el país. Aníbal, el mensaje del presidente que provocó cuando era candidato de ilusión en un sector importante de la población y que le permitió, pese a la campaña que fue feroz en contra, que le permitió ganar, aunque por escaso margen, pero ganó las elecciones, fue la promesa de que las cosas iban a ser diferentes. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido tradicionalmente en el Perú? El partido o un partido gana las elecciones con sus aliados y se lanzan sobre el aparato del Estado para coparlo porque saben que solo tienen 5 años. Entonces, en esos 5 años se agarran los puestos públicos claves desde los cuales se contrata, se hacen adquisiciones, se nombran personas y se convierte la gestión pública en un negocio donde el objetivo no es resolver el problema del ciudadano, sino resolver el problema... O sea, fabricar... O sea, la política ha sido una tremenda fábrica de millonarios, Aníbal. Por eso el Perú está como está, por eso hemos crecido y no se han resuelto los problemas de los ciudadanos. Entonces, lo que preocupa es si esa historia no se está repitiendo. O sea, por ejemplo, y ahí yo te digo, y no soy brujo, simplemente tomo la experiencia de lo que ocurrió en el gobierno regional de Junín. Si tú le das a Vladimir Serrón, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Energía y Minas, lo primero que va a hacer es meter a toda su gente ahí. No porque sean buenos para la función, sino porque son su gente. Y eso es algo que no debería pasar, Aníbal. Eso no debería pasar. Efectivamente, efectivamente no debería pasar. No pasa, además, en este gobierno. Tú conoces y el pueblo peruano conoce. Yo me desempeñé como ministro de Justicia. Prácticamente no cambié a nadie. Tengo sí que decir en honor a la verdad que encontré que no la totalidad, pero sí la mayoría, ingresaron por vara. Utilizando esa expresión común, por vara. Solamente la recomendación. Por eso es que cuando llego, encuentro que hay una incapacidad terrible. Y un ejemplo es el del viceministro de Justicia que renunció, que se oponía a todo. Que me van a proyectar una ley, por ejemplo, sobre la contratación del Estado, y allí tenemos miles de obras paralizadas, miles de millones que está perdiendo el Estado. Vamos a modificar esto porque estos contratos han sido hechos por los grandes juristas que tiene el Perú, como ha sido siempre. Vamos a incluir en cada contrato una cláusula que diga que si el que ganó la licitación el concurso público no cumple con ciertas obligaciones, el contrato se resuelve de pleno derecho, if so jure, sin necesidad de sentencia, de laudo arbitral, ni de nada, y se procede a la liquidación de la obra hecha hasta ese momento, a fin de que el Estado, por los mecanismos de la ley, continúe con la ejecución y no se paralice. ¿Y qué? Para ellos eso es algo sumamente, extraordinariamente difícil de hacer. ¿O hay otras normas? Por ejemplo, estamos viendo en el público, en la delincuencia, que el robo a los celulares y otros patrimonios a la persona se hacen en las motos lineales con dos personas. Antes lo hacían con una moto lineal, ahora lo hacen con dos con tres motos o con más lo encierran a la persona. ¿Proyectamos una ley para hacer eso? Ah, no, no es posible, no, no se podría estar atentando contra la libertad de la persona, etcétera, etcétera, etcétera. He tenido que oponerme pues y obligarlos a hacer eso. Es verdad que los he obligado a trabajar y el proyecto ya será presentado prontamente al Congreso. Oh, esto, que todo el mundo conoce, pero que siempre se calla. En esta época de verano, la gente va a las playas, al balneario y no puede entrar si no es propietario de un departamento allí en el balneario o no puede entrar porque es de cierto color o no puede entrar porque se viste en una forma diferente. Peor sería pues si hablen que hecho ya no, eso ya no es ser humano, eso no puede entrar allí. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Un proyecto de ley para prohibir eso en el balneario. Ese proyecto está en el Congreso de la República y el Congreso de la República no lo trata, pues, no lo trata porque eso no será importante pues para los congresistas, es importante la vacancia presidencial, ¿no? Y así por el estilo otros proyectos, un proyecto para acelerar los procesos de alimentos que se demoran una eternidad, ¿no? A fin de acelerar estos procesos. Si yo, tenemos, nos queda ya muy poco tiempo, Aníbal, tenemos que ir terminando y yo tengo una interrogante porque me llegan montones de denuncias sobre que el ministro de Energía ha nombrado al abogado de la mamá de Vladimir Cerrón en el cargo, ¿no? O que se ha nombrado a una persona propietaria de un medio de comunicación porque participó en la campaña de Perú Libre. Es decir, tú vas a observar los nombramientos, o sea, vas a hacer una revisión de los nombramientos para ver si han sido hechos adecuadamente, es decir, no solamente si cumplen con los requisitos que manda la ley, sino si es la persona indicada, o sea, por ejemplo, tú has hablado de la promoción de la inversión y la minera es clave en este momento, o sea, si no logramos en el Perú hoy atraer la mayor cantidad de inversión minera, vamos a perder el tren de la historia porque esa es la locomotora que puede mover toda la economía peruana. Entonces, si no tienes a la gente adecuada en el Ministerio de Energía y Minas, no la vas a poder hacer, por más ganas que tú tengas de hacerlo. Entonces, te pregunto, ¿vas a revisar esos nombramientos? Los últimos nombramientos, si hay un nombramiento irregular en contra de la ley, lo tengo que observar, pero jamás para discriminar a las personas por razones políticas, económicas, religiosas, sociales, ¿no? Por ninguna de esas razones, porque yo soy abogado y actúo dentro, ¿no?, del ordenamiento jurídico, no puedo actuar al margen, pero sí, ya frente a un hecho tan conocido de un nombramiento, no de cualquier funcionario público, sino del procurador general de la República sin reunir ningún requisito en el cual la ministra simplemente lo ha llamado, te nombro procurador y listo, se acabó, ¿no? Y la Contraloría, por supuesto, encuentra que hay esa tremenda irregularidad y se le saca y ahora, ¿qué? no están llamando al Congreso a cada rato, oiga usted, ellos no se opusieron al nombramiento de Salaberry, la Contraloría dijo que no cumplía los requisitos y Salaberry tuvo que salir, ¿por qué Salaberry tuvo que salir y por qué el procurador general no? Esa es la doble moral que tenemos en el país. Aníbal, tenemos que terminar por hoy y yo te agradezco, te agradezco mucho por esta entrevista, no hemos podido tocar todos los temas que yo hubiera querido, pero creo que en algo ha ayudado a entender qué es lo que pretendes hacer y cuáles son los objetivos de tu presencia en la presencia del Consejo de Ministros. Muchas gracias, muchas gracias por esta entrevista. Yo te agradezco muchísimo, Nicolás, por la invitación, quedo a tu disposición y siempre reiterándole al público por lo que hemos dicho con el día de mañana, que cuiden su salud porque la transmisión de las enfermedades sexuales es muy grande en nuestro país. Cuiden su salud, no destruyan su salud. Muchas gracias. Aníbal Torres Vázquez ha estado con nosotros, presidente del Consejo de Ministros. Terminamos por el día de hoy y me despido mañana en la edición regular de Hablemos Claro a las 8 de la mañana. Muy buenas noches.